¡Suscríbete al canal! El Selfie es una página que tengo, que la veréis ahora mismo en pantalla, que lo que hace es que vosotros podéis comprar una outro, un overlay, un pack de dos miniaturas de YouTube, un banner, una intro, un logo y de momento solo eso. Pero bueno, el Selfie ya estaría, ¿vale? Lo tenemos aquí y bueno. Lo que quiero decir es que ya está abierto. Ya podéis comprar todo lo que queráis, lo hacemos entre PV y yo, ¿vale? Podéis hacer, podéis comprar todo lo que queráis de lo que he dicho. Eso sí, de momento vamos a dejar eso dentro de unos días. Si alguien ha comprado y tal, igual haremos un pack tipo, si la intro vale 1,50 y el logo 1 euro, por ejemplo, pack intro más logo, en vez de ser 2,50 así, pues que sea, pues dos. ¿Sabes? Cosas de ese tipo, pues y nada más. Eso sería todo lo que quiero decir en el vídeo, ¿vale? También quería deciros que muchas gracias por el apoyo que estáis dando en los vídeos, quitando el hater que me da dislikes. Y ya está, nada, espero que os haya gustado el vídeo, dadle like, comentad, suscribiros y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!